bueno mi gente de nuevo aquí en comics anime film entertainment mejor conocido como café ya saben casey conmigo está hoy yari hola yari qué vamos a estar hablando hoy jesus christ vamos a estar hablando de freaking demon slayer ya por lo menos por lo menos ya empezó el season 2 ya acabó por lo menos el train arc lo que se llamó el que lo único diferente yo pienso que fue el primer episodio y parte del del último porque el último fue cuando ya mataron a goku sorry es por el que no haya visto la película yo creo que ya pasó más de un año creo que todo el mundo ha visto y si vieron el episodio prácticamente esos siete o ocho capítulos más o menos aproximados todo es referente a la película de book and train así que comenzamos con el episodio ocho y nueve que sean hachira tengan usui y como se infiltran en el noveno en el distrito de entretenimiento so empezamos con el primer episodio que es el ocho tengan usui y empezamos porque lo más que me dañó la mente es antes era michael jackson después se convirtió en mujer de la cambio su aura a mujer y ahora es un niño y está hablando de musan kimusubi lo dije bien es que es que no musan o michael si la otra vez en el primer en los primeros season estaban diciendo que era michael no sé si te acuerdas es que se vistió como smooth criminal igualito después mató a alguien en el pasillo so ok smooth lo hizo en esta me gustó porque se hace pasar de un niño a ver que tiene una condición hace que lo a la piel una condición de la piel bien inteligente bien en sí bien recatado dando información sobre el blue spider lily no sé qué es para que la quiere será para curarse no ser más no tengo idea porque no lo que te puedo decir que yo hasta donde yo leí el manga el conflicto que me imagino que va a pasar en este season y entonces termina cuando el nuestro querido protagonista está peleando con alguien que no voy a decir para dañar los futuros so que no sé hasta ese momento no sé para qué la quiere no quiere no sé para qué quiere la flor eso continuamos que te llamó la atención aparte a mí musan verdad pero en este episodio que te llamó la atención por ahora de este episodio 8 porque yo sé que va a aumentar para mí recuerda que yo leí los mangas y la única diferencia que puedo encontrar y que me estuvo interesante fue cuando tanjiro estaba visitando a la familia de de hashira de fuego de exacto cuando el papá vemos que fue bien gracioso el encuentro que empezaron a básicamente a pelearse uno con el otro hasta que el uno le mete el cabezazo y el papá quedó noqueado básicamente este en el en el manga como tal él se sienta con tanjiro le dice mira esto es lo que hay en los libros aunque pues yo los arranqueo hicieron algo lo que sea el punto es que el mismo le dice que no lo puede ayudar porque no tiene el conocimiento pero en esta lo presentan como un padre que está dolido y que está bohacho este no está mal pero lo que me gusta es lo que le dice el papá es lo más importante yo creo que es lo más importante que hemos escuchado en todo el season sí los dos son y es que el hashira de fuego o el breathing fire technique lo crea o es el primer no el primer la primera forma fue la primera el son breathing de ahí se derriban todos los otros con formas de elementos por eso es el que estaba haciendo el papá de tanjiro exacto entonces el mismo se está cuestionando si el baile se refiere a eso o si es que eso se derriba del baile prima eso que vemos que entonces que tanjiro tiene y no y no se aprendió solamente lo veía porque él era muy chiquito pero fue asesinado o fue con algo que se sentaba si porque se veía siempre como bien delgado pero si tú te fijas en los season anteriores él tenía de concentración porque él utilizaba la respiración para poder funcionar sabemos que si podía ser un demon slayer parte del corp en algún punto para mí para mí ahora la otra pregunta te hago yo sé que no viene al caso que sería entonces que musan mandó a matar al papá y a las hermanas digo el papá murió quien sabe que todo el mundo tiene sabe la historia de los de los earrings y él nunca si él mismo no lo sabe no lo sabe yo estoy pensando si él mandó a asesinarlos a todos entonces lo que se salvó fue él y la hermana digo la hermana entre comillas entre comillas pero tú te imaginas que que me explico que perdón que para mí eso es una de los mejores este como se dice demons creados porque ella es súper fuerte cambia tiene súper fuerza tiene el blog que es lo del fuego tiene un montón de cosas y cuando y si pasa lo que yo leí y si pasa lo que yo leí ella va a hacer una de las primeras demonios que va a hacer una cosa espectacular pero no sé no no sé lo que la estoy muy bien no lo diga 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 no lo voy a decir no lo voy a decir al contrario voy a empezar a ver manga a ver si lo puedo terminar pero continuarlo exacto y luego de eso que nos dicen ese ese fue para mí el rival más grande de de todo el de todo de todo ese episodio él se entera pero el problema es que las páginas las arrancaría él o él dice la manera de saber la técnica yo creo que que sabe eso es el el maestro el jefe triste es la cabeza de la cabeza de del cuerpo vamos a decirlo así exacto pero no sé fíjate ahí sí que no tengo idea la cara quemada a lo mejor siendo una técnica yo lo único que sé es que tan giro va a encontrar yo me imagino porque no lo he leído tan giro en algún punto debe encontrar eso lo que yo espero a alguien que verdaderamente sepa la historia completa del papá o de la persona que carga los nomas lalán la 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 los nombres de estos earrings este en español jamada se me pido o pantallas pantallas no no pero la jamada ir in no sé cómo se pero yo espero que eso pase porque es la única forma y el trace que pueden encontrar porque menos que hayan escrito un libro de historia aparte del soft reading tú que leíste el manga, en el manga te presentan las familias de Rengoku, los hermanos y el papá son idénticos, se parecen a él así con el pelito porque a veces cambian aquí lo pusieron idéntico se parecen la mamá era la única diferente sí, la mamá era bella a mí me gustó porque lo que él le dice al hermano haz lo que te hace feliz lo más seguro se va a convertir ahora o va a tratar de ser un Hashira pero acuérdate que él le dijo que cuando él cogió la espada él no tenía el nivel de swordmanship, eso que él no podía ser parte del corp eso me imagino que él intentará verdaderamente ser feliz, encontrar algo que le guste porque aunque él quisiera ser como el hermano, pero él puede ayudarle de otra forma a las personas seguro y el pai nunca estaba contento con él porque en la película yo me molesté tanto porque en la película nos presentan como que ah, tú no me van a llegar a los tobillos parece que el pai estaba molesto de que él fuera tan o fuera tan rápido no, porque el papá también era uno un Hashira sí entonces como tú te vas a molestar te tienes que sentir orgulloso de que tu hijo también es un Hashira a mí lo más que me molesto es que dice uno sabe el potencial que tiene la gente desde que nací él no lo tenía y yo que él no lo tenía serio serio o sea, cómo peleó con ese upper third con el de los de arriba tercero de los demonios o sea y cómo peleó y tú me dices que él no tiene el potencial la ironía tan grande que en el primer episodio nos explican perdónenme mi gente estamos volviendo atrás pero en el primer episodio de este arc de este season nos presenta que la dueña del establecimiento del tren una de las que tiene la tiendita el papá le salvó la vida a ella o sea que ella lo confunde son iguales hasta la manera que pelean o sea que o el pai le enseñó la técnica o él se molestó porque sobrepasó su técnica para mí ¿qué es eso? sobrepasó su técnica se tuvo que ir a a si te dejas llevar por lo si te dejas llevar por lo que el hermano estaba diciendo a Tanjiro que él estaba como que el hermano se supone que era el que le estuviese enseñando básicamente a saber así como tú dices el papá fue el que le enseñó y entonces no sé son idénticos mano sí pero te voy a decir algo después que yo he visto los dos episodios me salió la película automática y yo empecé a llorar otra vez como Sangano cuando vi la muerte de él y yo no podía pero anyway anyway continuamos yo creo que él él se va a la casa después él se va y le entrega lo de la espada de fuego que era de Kenjuko Kenjuko que era como el fuego el símbolo el símbolo ajá exacto yo usalo como el símbolo de protección para ti que te va a ayudar entonces él se va empieza el papá empieza a llorar ahí es que nos damos cuenta que es un fronte nada más sí es lo que está sufriendo y cuando le dijo lo que le dijo Kenjuko me olvida el nombre este lo que quiero es como que tú te puedas como que support yourself by yourself como lo que las últimas palabras de él para el papá ahí fue que ese hombre rompió a llorar sí que te cuide que te cuide como que eso es lo mató y que me dice el de la espada es la segunda espada otra vez mano él no tiene ninguna consideración para nadie primero es que cogió a las tres que no son parte del corp cogió a una de ellas se las puso aquí y a la otra también no era caro era caro o era hoy no me acuerdo punto es que él no tiene ningún tipo de consideración él se cree que está bien todo el tiempo y eso de que él es flamboyan y el dios de los festivales que te pareció es que él este como se llama Inosuke es como que usted es tan loco como que pero el de la cabeza de Jabari se me olvida el nombre este pero anyway él siempre dice Inosuke Inosuke sí Inosuke Zenitsu es el del rayo Zenitsu le dice ¿qué le pasa a ustedes están locos? pues Inosuke le dice ah el dios de festivales yo soy el 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 rey del bosque algo así el rey del bosque algo así yo ah no está loca los dos se fueron un viaje se fueron un viaje hasta hasta el mismo Tanjiro le dice este no gracias por por aceptarnos que se me que y tú también como que ¿qué tal loco? hay que le dice de las tres esposas ay y entonces Zenitsu fiquen celoso sí como que te pasa pero entonces vemos que en cambio de lo que es rural campo a lo que es ciudad otra vez y esta vez esta ciudad es un poquito más conglomerada porque es un distrito de entretenimiento de adultos de adultos cosas para tanto para hombres para mujeres y la idea que le dio eso me mató es convertirlos o ponerlos en mujeres para que se vayan y todos se veían todos feos para que vayan y verifiquen dónde están las esposas de él eso me mató pero que ahí lo que primero es que los pusieron feos y segundo los pintaron sí entonces lo presentan al Hachira como el hombre bello que está vendiendo verdad estas mujeres pero no sabíamos que Zenitsu tenía la habilidad de tocar el instrumento yo no sabía eso pero lo hacía con odio eso lo hacía con odio y no sé que obviamente la doña lo catalogó como que era bello aunque tenía toda esa entonces no el make up este el maquillaje y entonces pues que decimos Tanjiro pues cuando le quitaron el maquillaje sabes que la señora le dio un ataque por la cicatriz pero todo el mundo dice que esa esa mujer es súper fuerte so aquí es que como para continuar lo que tú estás diciendo el Hachira lo va a utilizar para que sean espías y poder encontrar el demonio que está ahí porque como él dice esto es un ideal para los demonios el distrito trabaja de noche y duermen de día so es ideal para los demonios exacto y vemos yo creo que este es el más corto porque no podemos decir nada o no hay mucha información ellos están involucrándose en diferentes tipos de se puede decir prostíbulos o burdeles y buscando información una mención de una de las esposas dice ah y qué es esto ah no que se escapa sin pagar la deuda pero se conoció que estaba con alguien no alguien consiguió el libro de ella el diario y supuestamente ella escribió eso pero nunca la encontraron pero tiene alguien no la otra fue que donde estaba creo que es Zenitsu ¿dónde está Zenitsu? no Zenitsu estaban practicando el instrumento y no su que sí y no su que escuchó algo y ahí es que están yo creo que torturando a una de ellas sí cuando miro como el ático arriba exacto y yo y lo dejaron y esa era una de las esposas de él sí sí deja que Zenitsu las vea se va a morder más todavía Zenitsu tenía como tres veces en ese episodio como que tú tienes tres esposas y volvió a con lo mismo y con lo mismo y yo bendito es Zenitsu so nada yo creo que cubrimos por encimita todo sí aunque a pesar yo espero que el próximo episodio nos presente las otras dos porque faltarían dos más vemos que una está en donde Zenitsu la otra puede ser que se se la hayan llevado no voy a decir nada pero lo más que me interesa es la Spider Spider Lily que está buscando Mustang con eso que está buscando una cura quiere dejar de ser un yo no sé pero es como yo me puse a ver otra vez los primeros episodios y todo y es como dice él es un cobarde viste cuando este él él tiene que estar buscando eso para o revertir como tú dices curarse o para utilizarlo como un arma para algo porque él es un sendo cobarde básicamente sí porque él crea miedo a todos los demás individualmente él no deja que se agrupen como dijo la doctora en el season primero porque todos no se agrupan y lo matan no se atreven no se atreven y también no puede mencionar su nombre porque explotan por dentro exacto explotan lo otro es que puede ser que ellos pueden mutar y cambiar mi intención es eso porque él se cambia el aura ellos pueden cambiar el aura y pueden cambiar también otras cosas según el blood art porque tú me dices que Nesuko puede cambiar y es una de las más fuertes quizás pueden haber algunos que pueden caminar de día sí pero acuérdate Daywater como le estén a Blade mira a ver Daywater ¿tú sabes algo? no sé nada no sé nada nada de nada anyway ¿tú te imaginas que sea un Daywater? acuérdate que también ellos entre más sangre beban de él más poder adquieren si lo pueden soportar pero ella no es otra cosa de nadie no no eso es obvio obvio Nesuko no va a hacer nada de eso bueno mi gente nada los vamos a dejar aquí así que nada acuérdense como dice abajo dale like comenta suscríbete a todos estos temas así que hablamos de manga manga cómics películas en general y todo lo que se refiere a cultura popular así que nos despedimos aquí de café y ya ustedes como siempre saben y decimos peace peace